Era un circo más grande que una casa, era como si, no sé, como si anduvieran buscando droga. Hoy por hoy estamos pensando que no fueron por eso, sino fueron por otra cosa, porque qué van a hacer esa gente requisando las canchas de bocha, adentro, el conserje mismo le preguntó por qué estaban actuando de esa manera y le dijo que, por lo que me dijeron anoche, que estaban abogados ahí, que estuvo presente en la reunión y nos dijeron que le habían dicho que andaban buscando armas de fuego. Entonces, como van por una cosa y salen con otra. La calentura nuestra, más allá de lo legal o no, que nosotros tenemos todo lo que hemos hecho que está bien, bien, no está nada fuera de la ley en el tema club, ¿no es cierto? Hay que ver la gente esta, qué es lo que tiene para decir, van a venir, lo hemos convocado, que por favor vengan mañana, van a estar mañana a la tarde acá. O sea, nosotros tenemos todo legalizado, tenemos todo, todo, hasta por municipio, por lo que sea. Entonces, vos calculá, lo hicieron, lo llevaron, primero lo tuvieron hasta las 12 de la noche allá, pasando un frío de la gran puta. Segundo, le dijeron a esa gente que cuando llegaran a la policía, le iban a permitir hacer un llamado telefónico, que tengo entendido que por ley tienen para hacer un llamado. que el que no tenía teléfono le iban a solicitar, le iban a prestar un teléfono a eso. Nunca lo hicieron. Me contaron que lo tuvieron adentro de un pasillo, que se morían de frío. Me contaron que hubo dos personas que lo hicieron desnudar completo y le metieron el dedo en el traste. Toda la sociedad de Winkas sabe la clase de gente que son, que no tienen ningún antecedente en la policía, que le pintaron los dedos, le sacaron la plata, le hicieron cualquier cosa y eso es un procedimiento. ¿Vos decime eso es un procedimiento? Me parece que no es. Yo, hoy por hoy, y por la forma que vamos recatando información y de lo que pasó ahí adentro, y de lo que pasó en la comisaría, y el maltrato que tuvieron, porque fue... Ni a los delincuentes lo tratan así. Estas clases de gente yo calculo que tienen que estar para otra cosa, para que nos cuiden a nuestros hijos, para la droga. Yo no estoy nada contra la ley ni contra los policías. Lo único que nosotros estamos... Yo personalmente, yo personalmente estoy muy caliente en la forma que se dio, en la forma que trataron la gente. ¿Sabes lo que le dijeron a una persona, ahí o dos, porque hablábamos de a uno para que se pudiera entender todo, ¿no es cierto? Y en la presencia de un abogado. Y nos dijeron, pero dice, nosotros no estamos jugando, nosotros estamos jugando, dice, acá un partido a la escoba, y el otro estábamos jugando un partido al truco. Dice, estábamos jugando un partido al truco, ustedes si quieren jugar al escoba y al truco, y se queden en su casa. Esa es forma de actuar de un comisario, hermano. No, no es esa. Me parece que no... Ya empezamos mal. Es el único club que tiene Bocha acá, que ha quedado. Es un club chico, y vos viste que la gente que va, es toda gente trabajadora, gente que le pintaron los dedos, nada más que por pintarse los dedos. Me parece que el procedimiento para mí fue desastroso. El maltrato de la gente, y el malestar de la gente, que anoche estaban muy calientes, y me dice, Ramón, tenés que salir, tenés que salir a hablar, nosotros te vamos a apoyar, y si tenemos que salir a hablar, vamos a salir a hablar, porque no queremos esa clase de gente que sean tan... Había, vos viste, vos tuviste ahí, vos viste la cantidad de móviles que había. A vos te parece que nada más que por... Supuestamente, porque el tema legal lo va a manejar este hombre que nosotros le alquilamos el pedazo ese del local, porque lo único que entraban ahí es en ese pedacito. Entonces, si ellos saben cómo tienen que proceder, tienen que agarrar ese pedacito, porque ahí es donde se hacen las puestas. ¿Por qué revisaron, se metieron adentro de las canchas de boche, en las cocinas, en las piezas, en las cosas? Entonces estaban buscando otra cosa.